vale ya estamos bueno disculpad el retraso aquellos que seáis nuevos vale no era la intención se va no sé si se ha fundido la ya 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 no sé si me ha fundido la un segundito vale ahora vale ya está yo lo veo rosa pero da igual un segundito que la paso aquí es que me pongo ya la pantalla también porque de esa manera sé con qué retrasos llega esto está muy bien en go to webinar porque sé o sea si intento hablar tardados tres segundos en llegar la pantalla entonces ya sé cuando llega y voy hablando para no aburriros bueno el tema de hoy es un tema bueno me presento mi nick es a billionaire de robot de forex puntocom cuantos de vosotros sois nuevos no me conocéis no habéis venido nunca un webinario nuestro cuántos sois nuevos está grabando vale vale uy bastantes nuevos como 10 15 vale de los que sois nuevos indicando por favor la ciudad donde residís y vuestro nivel de trading ya puede ser principiante novato principiante medio avanzado profesional acabo de volver de asturias fenomenal el puente pasado es que como ha habido varios puentes en madrid vale y un poco de todo vale hay bastantes de madrid zaragoza alicante león valencia colombia gerona vale bueno muy variado bueno cuántos de vosotros hacéis trading manual y tanto los que conocéis o no porque no ponéis por ejemplo manual automático si hacéis los dos y si sois más automáticos ponéis automático si sólo si hacéis fundamentalmente automático para saber un poquito la audiencia que tengo vale casi todos manuales pues os voy a dar mucha cera hoy luego no lloréis vale uno que sólo hace automático dos que hacen automático tres muy poquitos automáticos vale fenomenal bueno vamos a empezar hablando un poquito de lo que son las diferencias reales entre el trading manual y el trading automático y luego vamos a hablar de las desventajas del trading automático y voy a dejarlo bueno para el final las ventajas nosotros contaros un poquito de nuestra historia nos dedicamos al trading automático full time tenemos laboratorio en madrid trabajamos tres programadores y dos dos a tres optimizadores casi tiempo completo algunos no tiempo completo pero como si fuera y bueno pues llevamos ya cuatro años y pico en esto y fundamentalmente investigando porque lamentablemente no hay nada esto lo vamos a comentar el trading automático no hay nada decente por ahí ni en inglés ni en chino un poquito en ruso y poco más vale entonces uno de los problemas es ese que hay poca información vale yo he hecho bastante trading manual durante año y medio bueno de año y medio a dos años y pico he hecho trading manual vale entonces si quiere si quiere vale ahora que si bueno la gente por lo general lo que le pasa a la mayoría de la gente es que es muy purista y cree que existe el trading manual con reglas exactas exactas vale o sea hay gente que cree que esto existe vale al igual que cree que existe el trader automático que nunca interviene y es ambas cosas son del todo mentira vale quiero que os quede muy claro que no existe el purismo al 100% vale eso de que un trader manual nunca intervenga eso es mentira vale y al igual que es mentira que que un que un que un trader vaya esto de cambiar de máquina ahora de repente me sale otra diapola 2 es que no me está haciendo la presentación como porque no me lo hace Raúl no me está poniendo lo que estoy poniendo aquí me está cambiando las diapos otro las de powerpoint estoy en la 1 y me pone la 2 no no esto es de aquí esto no tiene que ver con el este este es un problema el powerpoint lo ves inicio insertar mira sabes que voy a seguir y ya está a porra si voy a tardar un siglo vamos a hacerlo así lo siento pero es que si no vamos a tardar un siglo ya con el retraso lo que iba diciendo es que ese purismo no existe vale es imposible ser 100% con reglas exactas en el manual vale porque nos las vamos a saltar y es imposible nunca tocar un sistema automático o tocar una orden manualmente vale entonces una vez que nos hemos enfrentado a esta situación a esta realidad podemos establecer una comparativa vale pero nunca antes vale no podemos partir del hecho de que nunca vamos a intervenir de ninguna de las dos maneras vale luego ahora me voy a meter muy fuertemente con este tema que es un tema que para mí es muy importante lo que he puesto aquí entre barras que es lo que llaman la discrecionalidad del trader bajo bajo el este de artisteo y de creatividad no de que el trader tiene un factor intuitivo muy importante y tal y pascual sobre todo de traders que nunca nos enseñan sus cuentas reales vale y lo que realmente se oculta es son casos de disonancia cognitiva muy importante y voy a hablar un poquito de esto que es la disonancia cognitiva vale la disonancia cognitiva es básicamente una no correspondencia entre la realidad de lo que está ocurriendo y la percepción de esa realidad vale entonces en el trading automático existe una cosa que se llama confabulación que está estudiada esto es un término del término de inteligencia emocional y de bito alemán no sé si habéis leído el libro vale y la confabulación realmente tenemos un impulso subconsciente por ejemplo meter una orden mal o salir mal de una orden y ese impulso posteriormente lo justificamos nos pasa todo el día en la vida real vamos a un sitio compramos la tarjeta crédito y compramos la chorrada llegamos a casa y nos tenemos que justificar frente a nosotros y a los demás la chorrada que hemos comprado entonces confabulamos todo lo que ha ocurrido en torno a esa justificación y esto se sustenta fundamentalmente lo que llaman en la PNL la pronunciación lingüística los tres no es las tres cosas que hace nuestra mente consciente para tu mujer no lo hace Oscar claro tu mujer no compra cosas inútiles y tú tampoco seguro que no has comprado chorradas nunca ni has hecho cosas por impulso y después las has justificado confabulándote seguro que tú no y luego yo sí lo he hecho bueno todos hemos hecho esto y lo hacemos constantemente delision es la primera parte delision es sencillamente viene de delete de borrar es borrar una parte de la realidad la parte de la realidad que menos nos conviene bueno es que llevo una racha de siete operaciones malas bueno pero es que esta parte la puedo borrar la puedo borrar porque claro como ahora hay noticias de Grecia y el mercado va muy mal pum llega el trader manual y dice estas siete operaciones no cuentan para que estalliste y lo borra vale o esta operación no cuenta porque entre mal o esta operación es falsa por esta razón eso es delision distortion es distorsionar lo que ha ocurrido ya sea en tamaño o en gravedad o o quitarle importancia quitarle hierro o o ponerle demasiado hierro a una cosa vale y generalizar es de de un caso particular convertirlo en regla ¿qué ocurre en el trading manual? cojo un indicador el trend ¿no? que nos pasó hace poco una persona que me llamó coge el trend y cada vez que cambia de color dice esto es genial esto reconoce las tendencias por adelantado como le ha ocurrido dos o tres veces este mes pues ya generaliza que el trend es un indicador que siempre le va a dar las tendencias por anticipado es un error gravísimo porque está generalizando y bueno estas tres cosas permiten que en el trading manual se confabulen los astros para que tengamos la estrategia magnífica que nadie más tiene que es disonancia cognitiva ¿vale? la disonancia conectiva no se puede dar de la misma manera en el trading automático si tiene una intervención mínima es decir si solo interviene el 1% de operaciones ¿vale? como máximo o un 2% de cada 100 solo mete el Garfield una o un 2 pues entonces se va a dar cuenta se va a enfrentar a la realidad de sus sistemas y del mercado que el mercado ha cambiado que su sistema ya no va como iba pero eso va a ser una realidad ya no hay el factor de la disonancia cognitiva la otra realidad del trading automático ¿vale? esta la voy a poner en otro color es que estoy comparando una cosa con la otra ¿vale? la voy a poner en otro color verde no es el correcto espera voy a poner un color probablemente rojo ¿vale? la otra realidad es que los drawdowns en el trading automático son iguales o muy similares a los que existen en el manual esto es una realidad ¿vale? y la realidad es que en el en el trading manual el trader por la razón que hemos dicho de la disonancia cognitiva de la confabulación y tal puede cambiar sobre la marcha el sistema y decir bueno me voy a meter otro indicador o voy a entrar más afinado o voy a mirar este fundamental y tal en el automático no puede ¿vale? puede parar el sistema ¿vale? y como mucho puede reoptimizar el sistema drawdown es una caída es un valle si empiezas con 10.000 dólares ¿vale? y estás creciendo tu cuenta de capital tu curva de capital va por 11.000 si vuelve a caer aquí ese valle que ves aquí esto lo llamamos un drawdown a este valle ¿vale? esta caída que puede durar un mes dos meses un año ser eterno nunca salir de él puede durar una semana un día depende desde que mi curva de capital cerrada empieza a bajar desde el punto máximo ¿vale? esperad a las preguntas ¿vale? un segundito ¿vale? entonces estas son las primeras diferencias ¿vale? vamos a la siguiente viciapo ¿vale? bueno en este caso tenemos si sumamos todo esto ¿vale? lo que nos vamos a encontrar es que el trader automático es más realista tanto para lo bueno como para lo malo ¿vale? esto nos fuerza el trading automático nos fuerza al realismo de la estrategia no hay escapatoria las cosas son como están ocurriendo en el mercado ¿vale? y esto es bueno y es malo ¿de acuerdo? donde si se diferencian enormemente ahora sí vamos a ver las diferencias porque lo que he mencionado hasta ahora salvo lo de la disonancia cognitiva son muy parecidos es con respecto a los requisitos filosóficos y mentales ¿vale? es decir la filosofía de mercado en el trading automática es diferente la vamos a comentar y el requisito mental los talentos que tengo que traer son diferentes si al trader manual le gusta vivir el chart o sea estar delante y vivirlo no solo verlo sino vivirlo ¿vale? al trader el trader automático el chart le da bastante igual ¿vale? le es bastante indiferente ¿vale? el trader automático es muchísimo más numérico ¿vale? ¿vale? es mucho más estadístico ¿vale? mucho más matemático ¿de acuerdo? y compara sistemas todo el tiempo con respecto al mercado actual está comparando y viendo ah pues aquí está el front row down en este tal el mercado ahora está así en vez de decir bueno cambio mi sistema no acepta que el sistema es como es y va viendo ¿qué pasa? que a lo largo del tiempo el trader automático tiene que tener una mente mucho más holística holística quiere decir más global ¿por qué? porque necesitaremos para la parte de comparación y análisis necesitamos el cerebro izquierdo ¿vale? necesitamos estar todo el tiempo analizando con lógica si el sistema encaja en ese mercado no encaja en ese mercado mirando con números sobre todo esas son facultades del cerebro izquierdo sin embargo hay muchos traders manuales exitosos bueno muchos algunos que usan más facultades del lado derecho es decir la intuición el percibir el chart de forma no analítica y sin embargo nunca debido a que usan estas facultades no saben por qué incurren en largas rachas de pérdidas ¿vale? no tienen una justificación lógica tienen la confabulación a posteriori pueden decirse es por esto pero generalmente son confabulaciones no son realidades ¿de acuerdo? entonces yo recomiendo mucho el trading automático si la información es más técnica ¿vale? vamos a ver más razones para dedicarnos al trading automático como falta de tiempo ¿vale? ahora lo vamos a ver como que me quiero organizar mis horarios también son razones para decantarse para el trading automático respecto al trading pero si tu forma de pensar es más lógica más analítica más de comparar cosas aunque no tengas una base matemática muy fuerte porque no te va a hacer falta tampoco tantísima matemática yo lo que te recomiendo es el trading automático ¿vale? parten de mentes diferentes ¿vale? fundamentalmente estamos usando el lado lógico del cerebro ¿vale? el lado perdón el lado izquierdo pero usamos el lado derecho cuando empezamos a unir los sistemas ¿vale? ya es una visión más holística y menos lógica cuando empezamos a unir los sistemas por sistema sistema es lado izquierdo la unión es lado derecho ¿vale? porque estamos viendo el mercado desde muchas lupas ¿vale? preguntas no sé si más o menos estas dos diapos han quedado medio claras preguntas ahora sí o si queréis voy respondiendo las de antes preguntitas preguntitas hola hola ¿qué tal va el audio? bueno preguntaron aquí antes ¿hasta qué punto puedes optimizar un fundamental en UNEA? puedes elimitar puedes hacer ambas cosas David es una buena pregunta puedes coger el calendario de Forest Factory de hecho hay un indicador en MetaTrader que se llama FFCal que te lo puedes buscar ¿vale? voy a poner aquí el nombre y ese indicador lo que te dice es si quieres filtrar noticias de determinado color te dice todas las noticias Forex Factory Calendar es un indicador que existe en MQL4 que usan varios robots y que te dice si hay noticias filtra si hay noticias rojas una hora antes y una hora después no entres puedes optimizarlo en filtrar las noticias también podrías hacer hay robots de noticias que también están programados con el mismo FFCal o sea se puede robotizar bastante ¿vale? si eso responde tu pregunta dímelo y si no te la vuelvo a concretar cuando pierdes ¿qué lado usas? realmente ninguno usas el cerebro reptiliano cuando pierdes se activa el botón de miedo que hace que hagas cosas irracionales y salgas corriendo Fran buena pregunta pero ese cerebro reptiliano te garantizo que lo vas a usar más en el trading manual también lo vas a usar en el trading automático vas a parar todo vas a decir esto no vale para nada vas a estar decepcionado en ciertos momentos al principio cuando estás empezando ¿vale? pero en el trading manual tienes el problema de la disonancia cognitiva la confabulación y empezar a cambiar la estrategia sobre la marcha Rosita pregunta si el sistema automático sirve para entrar en 5 minutos lo que tú programes Rosita cualquier cosa tú puedes programar intradía puedes programar swing puedes tener todo junto es una ventaja muy grande el tener todo tipo de sistemas juntos Rafael pregunta dice que es que puedes tener un ingreso pasivo vamos a hablar de eso ahora Rafael del ingreso pasivo es un punto muy importante Rashman dice como algún sistema te manda las noticias de esta forma pero al mail el mismo FFK lo puedes programar y te manda la noticia al mail el indicador ya existe es activarlo las noticias en CSV ya pero ya llegan tarde el punto es el FFK Vicente lo que hace es lo mete en el EA ¿de acuerdo? lo otro es semi-automático que te llegan al mail eso no hace mucho lo importante es que llegan al robot porque toma las decisiones solo Francisco ¿hasta dónde podría llegar la formación de un manual y la de un automático en los intradía? no entiendo la relación entre el manual y el automático y el intradía Francisco si me la explicas mejor ahora hay comunidades muy grandes como ANDA de Signal en fin es que me quedo solo vamos a hablar de ese tema de la soledad también pero pregúntame de nuevo porque no entiendo que intradía no intradía no es arriesgar más Francisco siempre arriesgas un 2% o lo que tengas por Money Management ¿vale? lo que pasa es que si es Bing pues vas a estar 2-3 días si es intradía va a ser 24 horas máximo o 20 o 12 o es que sea pues Vicente te voy a decir la verdad yo empecé por el automático ¿vale? yo recomiendo a mis alumnos empezar por el automático y luego aprender el manual considero que hay que aprender manual también pero por lo menos es para conocerlo lo importante es la rentabilidad ahora vamos a ver que en el automático se puede llegar realmente a sumar rentabilidades es un camino más de picar piedra entre comillas más tedioso pero por otro lado es más a largo plazo más seguro ¿vale? yo voy a explicar por qué ¿vale? se puede automatizar ondas de Elliot sí pero cada uno mide las ondas de su manera entonces según todas las midas pues de esa manera serán pero hay sistemas de ondas de Elliot no son los más rentables ¿eh? ¿se puede usar trading automático para CFDs? por supuesto Daniel para lo que tú quieras gracias eh ahora ahora vale es que he tirado del cable yo no voy a tirar del cable nos compraremos un nuevo micro no es un problema del micro es un problema de la pero bueno ya estamos en la correcta si hoy se ha juntado todo pero peor les va a grecia bueno mejor hagamos chistes porque es bastante serio vale javier cuánto tiempo estima es necesario partiendo de cero experiencia en trading manual para sacar un mínimo rendimiento al trading automático no sé tu nivel javier si luego me pones tu teléfono charlamos conmigo con algunos de mis programadores tenemos una charlita por teléfono es que así hago de pronto no te puedo decir depende de tu nivel de trading javier vale ángel lo que creo que ocurre con los automáticos es que viene a aprender a programar cuando pagas una pasta que siempre tienes a programar no no es cierto ángeles es un mito no necesitas programadores para al principio para aprender trading automático los necesitas después de hecho nuestros cursos no necesitas aprender a programar es que muchos mitos en esto muchos mitos y son muchos mitos falsos vale lo que necesitas aprender es analizar vamos a hablar de esto vale vale mañana vienes a ya vale pues recuérdame quieres tú javier mañana nos vemos en harseatic bueno voy a parar de responder preguntas vale y voy al siguiente tema que es las desventajas me deja lo bueno para el final vale no creáis que soy detractor del trading automático soy un defensor defensor acérrimo vale lo que pasa es que me gusta ser realista y decir todas las verdades lo bueno y lo malo vale entonces no creáis que al mismo voy a estar en contra del voy a probar a ver si funciona así para que lo veáis mejor vale entonces bueno vamos a hablar ahora de lo que es el mejor otro color y pasado las desventajas este país de la pinza un segundito segundito vale era aquí era esta no era esta vale 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 las desventajas tengo aquí varios temas que hay que tocar la desventaja del fundamental del trading automático es que necesita de mucho tiempo de arranque vale tú cuando empiezas con trading manual pues puedes coger una estrategia cualquiera que hay en miles en foros y ponerte a tradear depende el tiempo que le dediques pero una semana dos semanitas puedes estar marchando esto en el trading automático no es así necesitas bastante tiempo de arranque necesitas mucho tiempo de máquina vale necesitas optimizar los sistemas bastante vale y necesitas mucho tiempo de estudio vale o sea no puedes de inmediato arrancar el trading automático puedes pero es absurdo coger un robot tal cual de fábrica y ponerlo en una cuenta real es un absurdo incluso en una cuenta demo entonces probablemente la proporción sea 10 a 1 vas a necesitar invertir 10 veces más tiempo al principio esta proporción luego va a ser muy a la inversa vale cuando tú tengas un sistema ya optimizado no vas a tener que invertir absolutamente nada de tiempo mientras que en el trading manual vas a tener que meter todos los días mínimo una dos tres horas diarias vale el tiempo que vas a invertir a lo bestia al principio del trading automático después va a ser cero mientras que el trading manual va a ser siempre salvo que tengas la estrategia de que son las menos vale pero la realidad es que vas a estar viendo los charts vale esto va a ser una ventaja porque a la larga vamos a tener una visión muy completa de las diferentes formas de operar el mercado vale y además tendremos esta visión de forma sincrónica tú vas a ver el mercado y vas a decir ah mira pues en tendencial esto va así ah mira el scalping así en esta fecha este sistema va bien y el otro también va bien y tal y vas a poder comparar vale otra de las desventajas y estás muy grande es que apenas hay formación decente mientras que en el trading manual la oferta es enorme tú te metes en trading manual y tienes una oferta enorme de cursos muchísimos cursos buenos y sin embargo en el en el trading automático no sirve formarse programación y en estadística si todo lo que te imparten no es impartido por traders reales tiene que ser gente que esté con su dinero o el dinero de otros me da igual haciendo trading todo el tiempo si esta gente que da clases no está haciendo trading todo el tiempo de poco sirve vale la gente cree que se puede autocar en el tema del trading automático y sin embargo yo creo que es más fácil fracasar en el trading automático sin formación que en el trading manual vale esto se debe a que si hay estrategias buenas en el trading manual pero es una estrategia y en el trading automático necesito saber de más cosas de utilización de sistemas de meta trader históricos temas que tengo que dominar vale el siguiente problema o desventajas que necesito máquinas potentes y muchas cuentitas semilla de prueba puede ser cuentas de poco dinero vale y necesitamos más o menos del orden de seis meses de arranque entre las máquinas las cuentas vale para saber un poquito dónde estamos para haber aprendido vale el trading manual puedo en cuestión de semanas estar ya en el mercado pero nunca podré nunca nunca quiere decir nunca nunca podré hacer 10 estrategias en paralelo es imposible no hay mente humana que me permite hacer 10 en paralelo nosotros ahora mismo tenemos 30 40 robots en 15 20 pares funcionando en paralelo mientras estoy hablando con vosotros vale esto es imposible en el trading manual os dais cuenta es totalmente imposible en el trading automático estoy abocado a trabajar en equipo eso de trabajar solo se acaba pasado cierto es prácticamente imposible ser rentable vale sin compartir la información confidencial vale o sea voy a tener que compartir información y el trading manual se puede llevar más en solitario es una desventaja también porque el estar solo en esto en los mercados al final aburre vale y cansa si por lo menos estás con gente puedes comentar las incidencias de lo que ha pasado vale cada robot opera sobre el número de pares que uno quiera francisco que funcione que sea rentable y robots que son rentables en 12 pares entonces estaríamos hablando de 100 150 sets o sea juegos de robots y ideas al mismo tiempo vale pues información confidencial es un juego de parámetros un robot que va bien en que uno tiene que compartir igual que en el trading manual cuando tienes una estrategia buena pues tú te la puedes guardar pero en el trading automático si de repente vas a tener que cambiar algo en el código pues tendrás que trabajar con un programador aunque no cobre pero vas a tener que compartir o sea no vas a poder avanzar solo en el trading automático vas a llegar antes a la necesidad de formar un equipo que en el trading manual vale eso es bueno para los que somos más sociables es bueno vale vale un motivo concreto Sergio de la desventaja 4 pues que no encuentres el equipo correcto vale que no encuentres a la gente correcta de la que te puedas fiar eso es una desventaja importante vale máquina potente Rosita pues 6 núcleos una máquina de que vaya rápido porque necesitas mucho cálculo vale si eres programador te va a pasar lo mismo Rashman vas a avanzar hasta un punto luego vas a tener que compartir rutinas y compartir optimización porque los programadores suelen ser buenos en código pero no suelen ser buenos optimizando optimizan bastante mal por cierto entonces siempre te vas a ver abocado a montar un equipo estas son mis conclusiones vale te estoy hablando cuando ya llevas una temporadita 6 meses, un año de acuerdo David, servidores no, no, no sobre mesas los laptops no funcionan con el trading los quemas ni con el manual ni con el automático un laptop no es recomendable para el trading con más razón si usas MT5 necesitas más máquinas todavía vale porque puedes usar todos los números en red vale que no, que no que tienes que compartir Rashman que llegas a un punto llegarás a un techo y te vas a quedar estancado en el trading automático llegas pronto al techo donde tienes que compartir antes que quede en el manual ¿de acuerdo? no tengo una opinión muy buena de los builders porque hacen robots demasiado sencillos Álvaro que por lo general no son rentables son como para jugar vale en los robots rentables suelen tener muchísimo más código yo invertiría en formación Álvaro vale en eso invertiría después en máquinas y después en un equipo humano en ese orden vale en ese orden secuencial no de importancia vale es conveniente de todas formas Rosita en nuestros cursos cuando acaba la gente nivel 2 que suelen ser del orden de 7 a 10 alumnos se ponen de acuerdo en equipos de trabajo y eso les ayuda mucho a la hora de compartir información y avanzar mucho más rápido en equipo nosotros trabajamos en equipo vale David no es muy raro que accedan al código del EA es muy raro salvo que tengas la VPS en el servidor del broker sí no es lo mismo un foro Vicente que trabajar de verdad en equipo no es lo mismo vale hay problemas ahí de yo te doy tú me das vale me has entendido sí lo del equipo es un tema normal son relaciones humanas pero bueno es una cosa que os tenéis que plantear no es hoy me preguntáis mucho por el tema del equipo pero es humano pero es una cosa que yo os aviso digo si os queréis dedicar al trading automático es mejor que penséis ya que en un futuro tendréis que formar un equipo humano para avanzar más rápido vale punto y pelota sabes esto es muy la ya lo sé que está lejos Colombia Álvaro pero bueno hay gente que cree Colombia y Perú que van a venir a Madrid y en julio a los cursos vale Rasmat si para es difícil encontrar gente competente en Rusia no en Rusia hay mucha gente competente vale vamos a seguir bien nos ha quedado esta diapo clara bueno lo que decía es hay una parte de razón que al final al final me voy a tener que meter en el código no necesariamente yo pero alguien tengo que colaborar al final con algún programador vale o sea me voy a tener que meter con algún programador vale y sacar las reglas también algún día antes que después me tengo que convertir en un experto en optimización la optimización es el juego de parámetros del robot la optimización realmente es del 100 al 500% más de rentabilidad con el mismo riesgo esto es lo mínimo que estamos sacando aquí en cualquier sistema en cualquier sistema que viene de fábrica lo mínimo es duplicar la rentabilidad lo mínimo por lo general a veces sacamos un 500% es muy frecuente duplicar la rentabilidad del sistema vale sonará esto a chino pero es una realidad vale entonces nuestros cursos ponen la mayor parte del énfasis en esto usamos la ley de pareto y decimos bueno que va a necesitar el alumno más fundamentalmente cómo encontrar robots buenos y segundo cómo optimizarlos vale ahí está el énfasis ¿por qué? porque es donde está el dinero punto y pelota vale todo lo demás viene después ¿de acuerdo? tengo que conocer el tema de los históricos tengo que conocer a MetaTrader en detalle muy en profundidad cosa que en el trading manual no lo necesito tanto no necesito conocer tanto del software no necesito saber todos los handicaps el trading automático tengo que conocer MetaTrader mejor que los desarrolladores de MetaTrader los handicaps que tiene vale también a la larga necesito una conexión estable o sea un servidor con un SAI con una batería o una VPS porque esto voy a estar operando 24 horas y evidentemente voy a necesitar una máquina que opere todos los días 24 horas si no la puedo poner en casa pues tendré que ponerla fuera de casa en un servidor privado virtual una VPS esto va a ser algo que a la larga voy a tener que tener pero bueno las hay desde 12 euros al mes vale también voy a tener que soportar fuertes caídas fuertes drawdowns esto pasa en cualquier tipo de trading y puede ocurrir que en el trading automático el 80% de los sistemas se fastidien en la misma época vale también una desventaja importante es que voy a tener que sacar nuevos sistemas bastante rápido antes de que el mercado cambie vale no me puedo dormir en los laureles vale no puedo sacar un sistema y dejarlo y dejarlo optimizar medio año vale lo que sí como no tengo la disonancia cognitiva como excusa pues voy a ver cuando los sistemas dejan de funcionar lo voy a ver muy claro vale aquí la cosa funciona o no funciona punto gana dinero o no gana dinero ¿ha quedado todas estas desventajas claras? alguna preguntilla parece negativo pero es el realismo de la situación ahora vamos a ver las ventajas las ventajas superan con muchísimas creces a todas estas desventajas ¿cuál es la noticia? que hay que trabajar vale o sea hay que optimizar hay que estudiar hay que tener alguna computadora decente y hay que formar un equipo de gente eso quizás os suena nuevo ¿vale? ¿qué es un SAI? un servidor es un tipo de computadora que aguanta estar 24 horas encendido tiene un hardware que aguanta más ahora los hay más baratos los puedes conseguir bastante baratos incluso y un SAI es una batería que si se te va la luz en casa sigue funcionando la corriente 20 minutos media hora lo que te dure y un VPS es un servidor privado virtual fuera de tu casa en un centro de datos que tú lo contratas al mes sale por 15 euros es una computadora que está fuera de tu casa y funciona todo el día y tienen un tío en la puerta con una pistola para que eso no deje de funcionar ¿vale? por decir llamarlo de alguna manera ¿de acuerdo? ¿me ha quedado claro? David si lo he explicado muy tal yo no tengo claro si alguna vez me ha trasladado la ejecución del programa un server no es necesario comprar máquinas ¿no? sí, sí vas a tener que comprar máquinas porque tienes que optimizar ¿vale? o sea hay que comprar máquinas esto las desventajas son impepinables son cosas que van a tener que ocurrir con media docena es difícil con 15 EAs yo te diría que que no es difícil sacar un 100% José Manuel ¿vale? pero hay que currar hay que currar ¿vale? David ¿cuánto tiempo puede llevar un backtest complejo? depende completamente del robot ¿vale? hay robots que los haces 12 años en menos de un minuto y hay robots que tardas 3 horas ¿vale? no, la inversión no es muy alta Rosita lo vamos a ver ahora si tú vas a abrir un restaurante Rosita no sé dónde eres tienes un apellido catalán si vas a abrir un restaurante Rosita te va a costar 100.000 euros 200.000 euros abrir un restaurante en Girona pues fíjate tenemos bastantes alumnos de Girona entonces no es una inversión muy grande una máquina de 600 euros por Dios ¿vale? pero lo que no puedes estar es con una laptop del siglo pasado en trading automático ¿vale? evidentemente pero yo no conozco un negocio con menor inversión ahora vamos a hablar de esto que el trading automático y mayor retorno yo no conozco ninguno si sabéis de otro decídmelo que me meteré el internet marketing es el único que conozco aparte del trading automático el marketing online no conozco otros dos negocios que superen porque son sistemas altos sistemas de sistemas entonces cuando estamos peleándonos por 900 euros de un curso 600 euros de un ordenador ostras es que eso no es inversión ¿vale? es que no estamos hablando de decenas de miles centenas de miles de euros ¿vale? que para un negocio convencional tenemos que invertir y que ni siquiera es seguro que lo saquemos ¿vale? y hablo por experiencia ¿eh? he tenido varios bastantes negocios convencionales ¿vale? me pregunta Rafael que qué porcentaje son ya Rosita pero puedes empezar con una máquina de 600 euros cuando ya domines la máquina y son 6 núcleos y hagas 6 optimizaciones todos los días te compras otra son 1200 euritos no es una inversión para morirse con dos máquinas vas fenomenal y si luego trabajas con 3-4 compañeros que hayas conocido en un curso o que hayas conocido online o que conozcas de tu provincia pues ya ya podéis hacer una red de trabajo no te estoy diciendo que te gastes 50.000 euros en computadoras nada más te estoy diciendo que en el trading automático vas a tener que invertir un poquito más en computadoras que en el trading manual nada más te estoy avisando ¿vale? pero no te estoy diciendo que te gastas 5.000 euros en máquinas eso somos nosotros que somos unos frikis y tenemos un laboratorio y vivimos de esto pero para empezar con una máquina normalita incluso me monta una de 400 euros que va muy bien ¿vale? o sea no es mucho dinero Rafael pregunta ¿qué porcentaje de robots en el mercado gratis son buenos o rentables? te voy a decir que va a depender totalmente de cómo busques ¿vale? hay gente que no sabe buscar y de cada 100 robots le sale uno bueno y hay gente como yo o mis exalumnos que saben buscar y de cada 20 tienen 8 buenos y lo pueden testificar ¿de acuerdo? pero ¿por qué han aprendido a buscar robots? porque les hemos enseñado ¿de acuerdo? cuando tú el 50% de los EAS que sacas son buenos ¡ostras! pues es cuestión de tiempo ¿vale? vamos a hablar de esto ahora que os estáis adelantando eso es una pregunta que sale del tema José Manuel tiene que ver con los grados de libertad pregunta ¿cuántos parámetros? yo creo que cuando pasas de 12 ya se pone la cosa chuga ¿cuántos menos? mejor compis del MediaMarkt bueno el MediaMarkt no es un mejor sitio para comprar computadoras yo diría más bien de PCbox ¿vale? bien con VMware puedes hacer un servidor sí Oscar correcto nosotros lo tenemos así PCbox forever cubran ampliamente la inversión sí ahora PC Componentes está bien también sí es buena tienda tenemos comprado y es rápido y va bien vale Manuel no importa estamos grabando si eres de Madrid te espero mañana en se despiden aquí un compañero y si no este webinario lo subiremos dentro de un mes de otras formas daros de alta en el webinario aquí viene el link de la semana que viene bueno vamos a seguir ¿vale? que nos queda mucho tema y hemos empezado tarde bueno las ventajas son enormes y qué pena que te vayas Manuel porque te pierdes lo bueno son tan enormes ¿vale? que os he puesto todo lo negativo de entrada para dejaros ahora con la guinda ¿vale? luego os voy a hacer un resumen de todo realmente es un activo no sé quién ha leído aquí Yosaki de los que estéis aquí por lo menos les suena ¿vale? bueno ¿qué es un activo? un activo es aquello que te genera un ingreso pasivo es decir que te genera un ingreso sin tú tener que trabajar ¿vale? es muy importante este concepto porque no es la definición contable de activo entonces es hacer dinero con dinero y una vez que esté optimizado el robot produce solo yo os voy a enseñar ahora activo Kiyosaki como viene aquí Kiyosaki pobre Kiyosaki Kiyosaki con Y Kiyosaki ¿vale? Padre rico padre pobre es su primer libro luego tiene otro libro que es el cuadrante el fujo de dinero que es muy importante otro muy interesante es antes de renunciar a tu empleo que también lo recomiendo bastante el juego del dinero incrementa tu cociente intelectual financiero retírate joven y rico bueno tiene un montón de libros y un juego que se llama cashflow ¿vale? básicamente la revolución es que con un robot puedes ganar dinero con dinero esto es real ¿vale? esto no es ciencia de ficción ¿vale? esto es real ¿vale? mirado mientras en el trading manual el mejor de los casos es un autoempleo estoy utilizando conceptos de Kiyosaki bien pagado ¿vale? esto es como un artista si eres muy bueno y manejas un millón de euros pero tienes que estar delante de la pantalla tienes que fichar ¿vale? tienes que ir a cierta hora ¿vale? si me das tu mail David te digo lo del cashflow pon ahí tu mail y tu teléfono en el chat y hablamos ¿vale? realmente en un autoempleo nunca dejamos de ser esclavos perdona la palabra pero es verdad en el trading manual nunca dejamos y pon tu móvil también y nunca dejamos realmente de de depender de del sistema manual que estamos usando ¿vale? sin embargo el trading automático cuando he conseguido un robot con un juego de parámetros que es estable y es rentable puedo empezar a sumar activos ¿vale? y entonces empieza a sumar yo las llamo las gallinas ponedoras de huevos pues está la turuleta la cuchufleta tal tienes tus gallinitas que ponen huevos ¿de acuerdo? no cuando optimizas muy bien y tienes un sistema de primera división sí hablé de no dormirme en buscar nuevos sistemas pero hay sistemas que no hay que reoptimizar por lo menos durante yo tengo alguno 18 meses y no lo he tocado ¿vale? y te lo voy a enseñar tengo más de uno así no es lo general es que a veces que hay que reoptimizar pero hay sistemas que no claro buenísimo claro ya sabía yo si solo fuera esta ventaja ya sería descomunal ¿estáis de acuerdo? pero es que hay más ventajas ¿vale? la siguiente es la libertad geográfica nos permite no estar delante de la pantalla hay gente que tiene problemas tiene niños tiene trabajo tienen trabajo por turnos una persona con trabajo por turnos no puede hacer trading manual una persona que tiene trabajo por la mañana no puede entrar a la europea una persona que trabaja en un ministerio por ejemplo no puede hacerlo entonces esto es lo ideal para los que tienen tiempos limitados ¿vale? es la única manera realmente de hacer trading luego la tercera razón es que esto está en un crecimiento exponencial a nivel mundial os voy a explicar un poquito cómo funciona el tema un pavo de Indonesia hace un sistema X lo vende por 200 dólares lo pone a la venta vende 2.000 copias en un mes se gana 400.000 dólares ¿vale? un pavo de Ucrania coge el sistema lo decompila lo hace ingeniería reversa lo mejora y lo vende como un sistema nuevo que en el fondo es copia del código del otro pero es un sistema mejorado donde ha encontrado los errores del otro y lo vende ese mismo EA que ha puesto en el venta al mercado después de haber ganado 100.000 dólares o lo que fuera aparece en los foros que es copia pirata del otro aunque es mejorado del otro ¿vale? y llega otro pavo esta vez de Rusia que coge lo de compila y lo pone de forma gratuita en otro foro y así a ti infinito entonces tenemos una mente colmena trabajando tenemos las mejores mentes del planeta trabajando a tiempo real las 24 horas del día miles de programadores miles de traders automáticos que están trabajando en mejorar sistemas previos que se meten en foros y roban las mejores ideas de trading manual y las automatizan todo lo bueno del trading manual todo lo bueno del trading manual acaba programado y convertido en un sistema automático todo lo que es decente en el trading manual acaba convertido en un EA van luego las preguntas esto tenéis que captarlo porque os podría dar nombres específicos de sistemas que hace 3 años salieron con un nombre que luego evolucionaron hacia otro nombre que luego fueron gratuitos que luego ahora son de pago y que han sido pirateados y que ahora están haciendo la versión tal y han pasado por 5 cabezas de 5 países diferentes entonces realmente esto acaba en una red mundial a la cual en nivel 2 de nuestros cursos vamos a dar acceso ¿vale? es como si os dijéramos oye la gente de Anonymous se reúne aquí y os vamos a dar el link ¿vale? eso vale oro ¿vale? eso os lo vamos a dar en los cursos entonces el pirateo lejos de ser un handicap es una enorme ventaja porque permite la mente colmena que os he explicado ¿vale? esto es muy importante este punto este punto es casi más importante que el punto número 1 porque permite la mejora constante ¿qué ocurre? que cada vez los sistemas son mejorados de forma constante por la mente colmena y la información en el trading automático fluye a una velocidad de vértigo sale un nuevo sistema rentable y no tarda un día en que en un foro ponga un pavo consíguemelo y a los 5 días hay 5 pavos compartiendo el sistema al sexto día hay un decompilador por lo general ruso que va y lo decompila y le abre le abre la protección ¿vale? y lo comparte por lo menos aunque le deje la DLL se puede operar ¿vale? con el sistema idéntico al sistema de venta imaginaros lo que esto significa ¿vale? yo al final si me da tiempo me voy a meter en un ranking para que veáis la velocidad que tiene esto sí, sí la DLL se puede compilar pero es más complejo ¿vale? David ¿es factible estadísticamente hablado la idea de libertad financiera con el trading automático? entonces por decir sí pero es muy difícil no traes la sinergia de los robots que te permitan vivir no entiendo la pregunta David es muy larga y no me queda clara que me estás preguntando si es posible la libertad financiera sí es posible pero es más difícil de obtener de lo que parece a primera vista y sin formación yo creo que imposible pero bueno pregúntamela de nuevo y te la respondo bueno más ventajas los verdaderos activos son aquellos robots que yo llamo de primera de primera división los Messi los Ronaldos ¿vale? son aquellos Sets y EAs que son verdaderos activos que son una minoría porque funcionan a largo plazo de la misma manera cuando he encontrado una pauta en beneficio de mercado que no necesito reoptimizar y supongamos que esta es mi curva de rentabilidad anual ¿vale? pues entendéis que sobre esto esto como nos contaban en la escuela si yo a esto le sumo un coseno pues al final lo tengo una recta le empiezo a sumar muchos cosenos y senos si sumo cosenos y senos a una recta pues al final tengo una recta más escalonada es una rentabilidad más estable a largo plazo esto es brutal esto es brutal son una minoría muy grande pero cuando encuentras uno de estos la leche ¿vale? otra ventaja que tiene con respecto al trading manual es que los sistemas se pueden mejorar de una forma mucho más clara porque en el trading manual dices bueno y si le meto un no sé qué y ahora me voy a Forex Tester y hago un backtest manual de un año que es un burro de chinos por cierto pero es solo un año ¿vale? cojo el EA si el EA el robot EA es Expert Advisor es robot en inglés de Yagel es el nombre de robot por eso tenemos nuestro logo EA Expert Advisor si veis nuestro logo y tenemos una curva de capital positiva debajo que sube para arriba ¿vale? Expert Advisor es el nombre de robot en inglés para MetaTrader ¿vale? entonces cuando tengo el robot con sus parámetros ideales ¿vale? puedo mejorarlo tanto en código como en optimización el set el juego de parámetros y es una mejora constante ¿qué es la siguiente ventaja? ¿qué es duplicable? Pepito lo puso con este broker con este juego de parámetros y es muy probable que a mí me vaya casi idéntico ¿vale? es muy probable que me vaya casi idéntico puedo duplicar la estrategia ¿no os ha pasado montones de veces que vais en una estrategia manual te la enseñó un trader muy bueno y tú no das pie con bola y vas al foro y estás en el foro con el tío un mes dos meses y te hace las entradas y dices bueno ya lo tengo claro y haces tú la entrada y luego te vas al foro y dices ostras la he hecho al revés yo he comprado y el tío ha vendido pasa muchísimo en el trading manual el trading automático no es así el robot con este set y en este tipo de broker va idéntico casi ¿vale? que si pregunta Francisco si los que piden dinero para dar alta rentabilidad sin estar en la CNM son apañados ¿tú qué crees Francisco? seguro que te has respondido a ti mismo ¿vale? ¿combinos sets de un mismo robot? sí sí lo hago sí no no estoy de acuerdo hay mucho fraude en el forex ¿vale? por eso mejor hazlo tú y aprende hay que aprender ¿vale? mi opinión es que uno haga las cosas uno mismo ¿vale? finalmente estamos hablando de sistemas un sistema es un sistema empresarial un Ea un sistema impresional este es el término que usaba Michael Gerber o que usaba Kiyosaki sistemas empresariales entonces como tengo un sistema de negocio mi probabilidad de éxito es mucho mayor a largo plazo y lo que necesitamos en los cursos es el sistema de sistemas cómo crear sistemas o analizar sistemas que sean rentables ¿vale? ¿sabes cuál he dedicado? un segundito que vuelvo vale vale la siguiente ventaja ya os la he explicado es que os la di como desventaja es que mi inversión de tiempo es enorme si esta fuera mi inversión de tiempo al principio en el trading automático esto es así y va así y en el trading actual inversión de tiempo sería algo así y luego sería siempre superior al trading al trading o sería más bien así de hecho ¿vale? sería luego pero él se quedaría en un nivel muy superior de horas ¿ves? esto es muy superior a esto ¿vale? porque casi casi va a cero cuando el sistema es bueno ¿vale? sin embargo en el trading manual mi inversión de tiempo es menor al principio pero a la larga lo que es la superficie sería el total de horas si yo hiciera la integral de esta curva al final en el trading manual voy a palmar muchas más horas que en el trading automático lo que pasa es que en el trading automático las voy a palmar todas juntas ¿vale? voy a palmar un huevo al principio y luego en otro sistema volveré a palmar así ¿me entendéis? y luego cogeré otro sistema pero ya tengo tres activos ¿vale? aquí tengo uno y aquí tengo tres ¿qué pasa? que algún día este se descuajerigará y de aquí dos morirán me seguirá quedando uno aquí me quedará cero y volverá a empezar esa es la realidad nada dura eternamente ¿vale? bueno en el trading manual a veces no sea ciencia cierta si mi sistema se agotó porque como cambio la regla sobre la marcha realmente ¿vale? en el trading automático tengo certeza de lo que pasa que se ha jodido porque no sé por qué pero sé que se ha jodido ¿vale? eso es una ventaja saber que va mal ¿vale? y la once que es la más importante de todas que yo le daría igual de importancia al tema uno y al tema tres el uno acordaros es que creo un activo el tema tres es la mente colmena planetaria y el tema cuatro el tema once que para mí es muy importante es que a los mercados solo les puedo vender vencer de una manera y es de forma estadística yo no puedo vencer al mercado por impulso por intuición eso es una falsedad eso me puede durar un año de inspiración dos años de inspiración pero se me agota lo que no se me agota es la estadística si yo estoy un 51% tiro la balanza a mi favor es un ejemplo de si la balanza fuera uno a uno a la larga ¿vale? venceré ¿vale? pero es muy muy importante entender que solo puedo vencer estadísticamente a los mercados y por eso mi opinión es que el trading automático está destinado a ser el trading mayoritario a la larga ¿de acuerdo? y es mejor montarse la ola ahora que montarse en un año y ser el último del pelotón de cola ¿vale? si os queréis dedicar a ganar dinero en los mercados más vale que lo hagáis ya y lo hagáis por lo menos que conozcáis esta opción no la dejéis para el final ¿de acuerdo? ¿alguna preguntita? ¿alguna preguntita? ¿cuándo sabes que se ha jodido un robot? no, eso es pregunta para la semana que viene no es solo el drawdown hay que mirar más cosas ¿cómo sabes que está fallando siempre que estés dentro de lo que te calculó el drawdown si el drawdown te dijo es un 20% ¿vale? y estás dentro de ese 20% todavía estarías en la métrica del backtest pero lo vas a ver también en la duración del drawdown y en la curva ¿de acuerdo? la mayoría de los EAS son hechos para monedas hay de todo Rafael hay EAS para futuros hay EAS para no se llaman EAS si son para otra plataforma para Ninja Trader pero hay robots para lo que quieras ¿eh? está más popularizado el Forex porque es un mercado más líquido y hay más mente colmena en el Forex yo os recomiendo pasaros a Forex ¿vale? no entiendo tu pregunta Fran lo de la actualización si en Forex es más movido así es David más preguntitas el drawdown no te entiendo si el drawdown es equivalente a la equidad máxima no necesariamente el drawdown es el balance el cierre del balance tu equity puede ser menor todavía no es equivalente tiene una definición muy precisa el drawdown ¿de acuerdo? Fran si nos vamos a meter con los futuros de índices no lo creo yo veo el mercado bursátil demasiado manipulado ya el Forex está muy manipulado yo ahora mismo no veo el momento de entrar en bolsa ni en futuros ni nada es mi opinión personal quizás en un futuro sí yo ahora no lo veo pero bueno además si nos va bien con Forex porque nos tenemos que complicar si la mayoría de la gente está haciendo EAS de Forex es por algo si queda actualizado en un minuto y se bloquea pues porque no te ha llegado el dato del broker es por eso vale ¿como plataforma recomiendo MetaTrader o hay alguna otra interesante recomiendo MetaTrader pregunta CFA ¿un 30% del balance de equidad flotante negativa es peligrosa? sí evidentemente un 30% es muy peligroso y más si tienes más de un sistema ¿de acuerdo? evidentemente un 30% ya es una alarma roja vale bueno el nivel de margen no es un problema en el Forex porque tienes mucho apalancamiento el problema realmente es tu manejo del riesgo la gente confunde margen con riesgo es poco obligado lo vemos en los cursos de otras formas la gente entiende mal el apalancamiento y como entiende entiende mal el margen y entiende mal el riesgo y tienen confundido los términos el meta trader te lo bajas ahí de Hanseatic Rosita eso es gratis eso es una cuenta un que pones meta Hanseatic MetaTrader Download o llama a Hanseatic si estás para ahí está el teléfono y digo oye conmigo bajo el meta trader y que te ayuden es gratis Javi con cátigo puntos de control va a depender de la optimización va a depender totalmente de si puntos de control es similar al cada tick y de si puedes esperar luego eso eso lo vemos en los cursos tiene una razón de ser es una pregunta un poquito ya avanzada Juan Carlos pregunta no lo puedo enviar el powerpoint esto se va a subir a nuestro canal de youtube os pongo aquí el canal más o menos dentro de un mes vale bueno os voy a poner aquí el canal de nuestro es que ahora mismo os lo voy a dar todo si tenéis un poquito de paciencia me queda una diapo os voy a enseñar un par de cositas interesantes vamos a charlar un poquito de los cursos que hacemos en madrid y luego os iba a poner nuestro canal pero bueno os lo he puesto aquí en el chat tenéis ahí 40 horas de webinarios previos aburreros el margen condicional stop loss y consecuencia la optimización de la idea no, no que no es que esto lo tiene la gente mal el margen no condicional stop loss vale para nada en futuros sí en forex no vale es que no es una pregunta para este webinario no sé que me estás hablando Francisco ¿cuál es el riesgo de ruina? cero el riesgo de ruina o mi cinta es deseable el riesgo de ruina deseable es este te lo voy a poner aquí menor a un 0,01% estadísticamente hablando este es el deseable vale para el 10% del capital pues puestos a preguntar por desear otra cosa es que lo logres ¿de acuerdo? no la realidad es que toleres hasta un 20 25% pero es complejo porque van varios sistemas unidos vale pues llegaron 30 veces y es jodido pero pero hay que soportarlo depende de lo ambicioso que seas también cuidado vale hasta que punto admiten los seas los brokers todos los admiten ¿puedo ampliar el internet el spread? sí ¿pueden subir el spread en un momento dado? sí no es como es el coco con este tema de los brokers tened buenos seas tened muchos seas cuando tenéis muchos seas es que este problema no existe ¿de acuerdo? esta es una pregunta técnica Javi no la puedo contestar ¿qué? ¿cómo se ponen los nombres en my facebook? no tiene nada que ver con el webinario de hoy ¿tú crees? vale haced preguntas que tengan que ver con el tema ¿vale? porque si me preguntáis el color de las medusas pues no no me puedo meter ahora a my facebook y tal vale bueno pues vamos a resumir esto es muy importante yo no cambiaría para nada el trading automático ni por un pequeño negocio ni por el trading manual esta es mi opinión muy personal pero la suscribo y me reafirmo en ella ¿de acuerdo? además me permite organizarme mis tiempos con muchísima libertad yo he puesto tres meses optimizando parar dos semanas trabajar el domingo si me da la gana trabajar un viernes a las tres de la madrugada como trabajar un lunes como no trabajar un lunes si no me da la gana ¿vale? tengo una libertad tremenda de tiempo además mi inteligencia financiera está creciendo según investigo cada vez más el crecimiento el crecimiento es acumulativo de forma clara ¿vale? sé que estoy avanzando aunque a veces dé la impresión de que voy para atrás en el fondo estoy avanzando esto es una cosa que en el trading automático lo ves con claridad según vas avanzando estoy creando activos ¿vale? solo me cuestan estos activos mi tiempo y mis máquinas y luz lo que pago a Iberdrola es mi único gasto ¿vale? hasta que esto va bien a mí decidme cuánto os cuesta montar un bar cuánto os cuesta montar cualquier tipo de negocio ¿vale? la única inversión que es similar es montar una página web y vender cosas online ¿vale? vale, sí lo de la sensación de que vas para atrás es común vale la mayoría de la gente que no incursiona y esto voy a dar un poquito de cera porque tenía ganas de decirlo hace tiempo la mayoría de la gente que no incursiona o al menos no se informa sobre el trading automático o bien se creen ya saber todo yo los llamo sabelotodos ¿vale? hay bastantes de estos por ahí desperdigados que les llaman si ya saben todo sobre el trading incluso te dan lecciones digo vale de puta madre mira esto es tan sencillo como a ver quién la tiene más grande saca tu cuenta que yo saco la mía ¿vale? la verdad es que no tienen cuentas reales o son cuentas micro cuentas muchos de ellos y la verdad de fondo es que tienen unas creencias limitantes sobre el dinero de los comunales lo que piensan es que es imposible ganar dinero en automático o no hay dinero sin esfuerzo o cosas de este estilo ¿vale? que es cierto hay que trabajar pero no hay que tener un esfuerzo toda mi vida para ganar dinero puedo crear un activo y vivir de él ¿vale? no son honestos consigo mismos ¿vale? no ven las deficiencias de sus sistemas manuales o no son honestos para decirse no puedo mirar los números de un backtest no valgo para mirar números ¿vale? hay algunos traders manuales muy poquitos he conocido que no lo necesitan en ese caso es lícito y lo respeto ¿vale? pero es una minoría muy pequeña la mayoría son faroleros ¿vale? entonces seamos honestos ¿vale? el trading automático es hoy por hoy una alternativa brutal brutal y mínimo hay que mirarla mínimo ¿vale? si es que no hay que especializarse en ella ¿de acuerdo? si ya eres un trader manual que estás ganando el 20% mensual de forma consistente me callo ¿vale? ahora si te quieres plantear algún día poderte ir o parar dos semanas porque te apetece parar y parar dos semanas después de parar dos semanas pues el trading automático es lo tuyo ¿vale? y finalmente el trading automático es característico de la era del conocimiento es donde estamos entrando ahora lo que tenemos es una crisis sistémica que no sabemos a dónde nos va a llegar pero lo que está claro es que estamos entrando en una nueva era que ya no es la era industrial ni la era de servicios eso se acabó estamos entrando en la era del conocimiento donde la moneda de cambio lo que vendo es conocimiento ¿vale? y ha venido esta era del conocimiento no sólo para revolucionar las finanzas sino para quedarse con nosotros y evolucionar exponencialmente a mí depende que yo reconozca esta tendencia y montarme en la ola si sois conscientes del mundo al que estamos entrando en la era del conocimiento pues depende de vosotros montaros en la ola o no porque el trading automático ha venido para quedarse cada vez más y para crecer exponencialmente no es un experimento ni una cosa fringe ahí en el margen marginal ¿vale? bien entonces ¿por qué lo relacionan a high frequency? porque las grandes instituciones son sistemas muy sencillos high frequency es un código más sencillo que el de los EAS ¿vale? pero necesitan un hardware muy caro de 200.000 a 500.000 euros porque tienes que estar pegado a Wall Street o a lo que sea sencillamente es una trampa porque es coger la señal antes de que llegue y mejorarla ¿vale? en una milésima de pinta eso es el high frequency ¿por qué se relaciona? porque es donde más se están invirtiendo las grandes instituciones ¿vale? pero la mente colmena planetaria de gente pequeñita como nosotros que somos los que vamos a batir al mercado poco a poco con esta unión de inteligencias ¿vale? pues esto es una maravilla que los particulares podamos hacer esto esto es un regalo esto es como el internet el internet es un regalo ¿no? la libertad de información que tenemos que dure todo lo que dure ojalá que dure unos cuantos milenios ¿no? pues lo mismo hay que aprovechar el trading automático ¿de acuerdo? porque está aquí para quedarse con nosotros bueno aquí tengo un ejemplo de un sistema en real que ha ganado un 34% en un año y un año y 15 días sin modificación alguna ¿vale? este sistema se impuso el 15 de febrero de 2011 y ha estado ganando hasta hace poco esto y no se ha tocado en absoluto el mismo set el mismo robot lo que os venía diciendo se puede no es muy común no es muy común pero existe ¿vale? esto es lo que yo llamo primera división A vale exacto los milicracks de agosto milicrack no supercrack en agosto pero bueno si te das cuenta es buena observación David si te das cuenta voy a buscar el rojo esta caída de este drawdown realmente es muy soportable un drawdown del 8% a ver si me pinta esto lo que pinta ahora esta caída que empieza aquí más o menos el 10 de agosto hacia el 20 de septiembre estás fuera es 40 días bienvenidos todos los sistemas que estén 40 días en drawdown ¿vale? un 8.59% ¿vale? bienvenidos todos los sistemas yo no sé cuánto da ING pero yo creo que ING no da un 3.98% mensual anual perdón TAE ¿vale? yo creo que ING no paga esto ¿vale? entonces se puede esto está mal es un 34% ¿vale? no, no, no es una cuenta real no, no voy a enseñar una cuenta demo bien vamos al siguiente ejemplo esta es una cuenta también real esto está mal ah no esto está bien el que está mal es este ¿veis? aquí también hay un drawdown ahora todavía no ha salido el drawdown pero bueno ¿veis? sobre todo esta curva verde va bastante bien hasta la fecha no la otra era de 10.000 euros esta es una cuenta de 500 euros si no me equivoco esta es una cuenta pequeña es un set si, el verde es un set el 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 marrón es un set aquí cuatro sets combinados que combinan bastante bien aquí cuatro y en la cuenta anterior había un set ¿correcto? ¿veis? y bueno pues esto lleva seis meses sin tocarse ¿vale? puede haber aquí señales de que la cosa va mal y habría que tomar aquí medidas probablemente pero bueno lo que yo recomiendo es retirar el capital ¿vale? según se va ganando ¿vale? ¿que cuando saco un robot? eso es un tema muy complejo correcto Yagel la línea roja muy bien es que no lo he explicado pero la línea roja el growth es la combinación de los cuatro ¿correcto? y estos son cuatro son el mismo robot este robot sobre el euro dólar sobre el australiano sobre el australiano yen y sobre el euro yen si sabéis el forex si cojo el euro dólar perdón el australiano dólar AU y cojo el australiano yen para tener ya el cruce perfecto tendría que tener aquí el el dólar yen que no lo tengo como no tengo el dólar yen he cogido el euro dólar el euro yen ¿vale? más o menos no sé si me he explicado pero bueno si mismo robot en distintos pares ¿correcto? fijaros que aquí el australiano gana mientras se empieza a perder aquí el euro dólar aquí coinciden en el drawdown en el mismo día pero por ejemplo aquí no coinciden el punto es que la curva roja sea lo menos rosa posible invierto los pares que den dinero yagel no sé si yagel o yagel no sé cómo se pronuncia tu nombre invierto en los pares que den dinero si os dais cuenta el australiano yen no ha dado mucho dinero pero me ayuda a eliminar el drawdown aquí es un drawdown relativamente potente pero también es una ganancia potente ¿o no? esto no es lo normal esto es una cuenta de laboratorio esto no es lo normal no traigamos así esto no no es demasiado ¿vale? esto si nos pasa el drawdown pero vamos no aspiramos a ganar esto ¿vale? no, no son de laboratorio o sea tenemos muchas cuentas de 500 euros el canseatic con nosotros nos permite abrir cuentas de 500 euros un problema sí, sí o sea son cuentas para quemar los sistemas entre comillas y ver cómo van y tal estas son dos cuentas reales lo que os he querido demostrar es que se puso el juego de parámetros con el robot el 14 de octubre y estamos en mayo y ya está ¿sabes lo que te quiero decir? o sea yo no puedo dar rentabilidades medias porque nos dedicamos a dar clase ¿vale? no estamos haciendo gestión quiero ser muy claro Vicente no os he dado dos ejemplos os he enseñado un ejemplo de un 30% anual os he enseñado un ejemplo combinado con un riesgo muy fuerte de un 110% en 8 meses no llega al año ¿vale? tenemos bastantes más ejemplos de cuenta real punto y pelota son dos ejemplos no estamos gestionando y estamos ofreciendo gestión estamos ofreciendo clases estamos ofreciendo enseñaros a conseguir cosas digamos similares o un camino para llegar a cosas similares todo lo que nosotros hacemos los pasos que nosotros hacemos para que vosotros hagáis lo mismo con vuestros con vuestras cuentas ¿de acuerdo? vale nosotros vamos a dar un curso en junio que hay algunos que están por aquí que están matriculados ¿vale? y el curso se ha movido al 15 de junio ¿vale? no os lo perdáis solo queda la mitad de las plazas y os damos un descuento muy muy importante que es de un 10% casi ¿vale? y voy a hacer una cosa os voy a regalar un buen robot a todos aquellos que estéis interesados aunque no estéis seguros de venir a Madrid o no estéis con tal de que me pongáis vuestro nombre y decir estoy interesado y tal os voy a añadir en la oferta un buen robot ¿vale? y os vamos a llamar el viernes mañana no porque probablemente mañana estaremos ocupados con otras cosas y damos una clase presencial pero aquel que esté interesado que ponga ahí interesado en su número de teléfono y hoy le voy a dar esta oferta de darle un buen robot un robot estable ¿vale? un robot que cuesta dinero en el mercado un robot que está bien ¿vale? pero esta oferta va a ser para todos los que pongáis hasta el chat ahora mismo ¿vale? ponéis interesado ¿vale? y vuestro número de teléfono ¿de acuerdo? y os llamaremos no creo que mañana es un robot que es estable no puedo decir más características es un robot que que lo vas a poder operar que no necesitas ni código de licencia ni nada ¿vale? y que te vamos a orientar también como como trabajarlo si os apuntáis en el curso si el robot es gratuito ¿vale? os vamos a ayudar a parametrizarlo no os vamos a dar los parámetros ¿vale? os vamos a ayudar os vamos a orientar ¿de acuerdo? de forma gratuita ¿vale? pero esto es para los que os apuntéis al curso presencial en Madrid ojo el robot ¿eh? no, no, no te puedes enseñar el robot y luego te matriculas esto es es un robot bueno créeme ¿vale? ni puedo mandar el robot a Argentina lo siento es que es para la gente que haga el sí, exacto Backtesting vs. Life el robot se mantiene en mercado real ¿vale? es un robot que va bien ¿vale? es un robot no diría de primera A pero primera B segunda división ¿vale? vale si vienes al curso Jaime te mantendré la oferta ¿vale? más gente si pones ahí interesado y vuestro número y ya os vamos llamando ¿de acuerdo? vale bueno si está todo claro voy a acabar la sesión de hoy si hay alguna pregunta más la voy a responder preguntas que tengan que ver con el tema yo creo que os ha quedado mucho buenísimo ¿qué es el trading automático respecto al trading manual? si algún trader manual está sentido ofendido los lamento ¿vale? y no era mi intención sencillamente son opiniones mías basadas en mi experiencia evidentemente hay más experiencias y era una comparativa yo también he hecho trading manual pero por las razones que he explicado Javier pon tu teléfono en el chat pon interesado y teléfono si ponéis eso salen chats diferentes luego va a ser un lío seguid en el chat vale Vicente está bien dice que le gusta el trading manual de asistida automáticamente yo te invito tú que eres programador si no me equivoco Vicente a que des el salto al full automatic de verdad vale ya hablaremos si vienes algún jueves a a a a a a bueno os comento mañana vamos a dar una clase en Madrid eh no utilizamos MQL Meta Quotes Language ¿vale? que es el lenguaje de Meta Trader MT4 ¿vale? para Meta Trader 4 ¿de acuerdo? vale Javier eh mañana en Madrid vamos a dar una clase súper interesante a las siete y media de la tarde ¿vale? no os vayáis os quería compartir un link de robots un ranking ¿vale? que para mí es uno de los rankings más chulos que hay ¿vale? y es el ranking de se llama si os lo queréis apuntar tomás nota Forex East Army el ejército de paz de Forex ¿vale? es un poco no clara la página web es de un ruso que vive en Estados Unidos es de las páginas más visitadas donde se denuncian todo tipo de estafas fraudes etc por eso se llama así Scammers Prey o sea los estafadores tal bueno básicamente es para denunciar todo tipo de situaciones y tal y aquí en la parte de performance tiene los test de robots ¿vale? y ahora mismo tenemos un ranking de semanal y tenemos una cuenta de dinero real ¿vale? que es esta por esto es dinero real ¿vale? os digo como dice el catálogo que chafardeéis un poco en esta página ¿vale? lleva 7 semanas este robot y esta semana ha hecho un 31% de ganancia real auditada ¿vale? el siguiente Your Personal Manager que lleva ganado un 900% me fiaría más del primero porque este tiene reseñas más positivas este tiene reseñas medio chungas esto hay que estudiarlo esto os enseñamos en el curso ¿vale? este por ejemplo yo no me fiaría ¿vale? es que ya lo conozco ¿vale? y aquí tenéis si queréis mirar los que tengan cuenta real os podéis meter aquí dentro en el link ¿vale? es lo que os dije al principio que os iba a enseñar un poquito aquí como de 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 bueno para enseñaros un poquito como va este mundillo ¿vale? y entonces es una cuenta real en un broker este es el broker empezó el 16 de mayo este es el número de pips se ve que es un scalper porque creo que es 5 dígitos evidentemente sí o no no sé si va por 10 pips bueno es un scalper tiene toda la pinta es un scalper y como veis empezó con 200 dólares y este sistema ya gana 566 dólares habría que analizarlo a fondo evidentemente esto lo enseñamos en el curso pero lleva un 86% de aciertos y esta es una cuenta que está auditada ¿vale? esto es importante bueno pues en este ranking tenéis ahora mismo el orden de 500 sistemas a tiempo real que están compitiendo por el ranking hay bastantes más rankings que este este es el más antiguo uno de los más antiguos ¿vale? hay robots que llevan ya 66 semanas en pruebas ¿vale? yo me fiaría más de esto o un robot que lleva 80 semanas ¿vale? en cuenta real ¿vale? y para que veáis que es una realidad ¿vale? no el sistema tienes que comprarlo lo que yo os doy en mi curso nivel 2 es como conseguirlo de forma gratuita el sistema aquí viene en la página web del vendedor y evidentemente tendrías tendrías que comprarlo si los sets son default ¿con qué criterios auditan? nada ponen el login y entran a la cuenta y publican a tiempo real lo que está haciendo en la cuenta punto no hay ningún criterio es sencillamente un slider ¿no? o sea se mete en la cuenta y dice pues mira pero claro ahora os dais cuenta que es un mundo enorme entonces hay que aprender hay que valorar ¿qué vas a hacer? ¿comprarte todos estos robots? si te compras todos estos robots te digo que todos juntos son 50 50 a 100 mil dólares de gasto yo no os digo tal si te los bajas de forma pirateada ¿cuándo vas a poder ver todos estos? ¿vale? por ejemplo este robot me lo bajé este concreto me lo dieron hace dos meses y no he podido mirarlo ¿vale? y lo tengo ahí abandonado ¿vale? lo que no me gusta es porque no tiene aquí evaluación porque es un robot alemán ¿por qué no le han dado evaluación? pues lo sabemos eso a mí no me gusta ¿no? y hay montones de robots ¿vale? esto lo hizo un amigo mío y es que es alucinante esto es con los ganadores luego no podemos ir a los perdedores también un robot que ha perdido esta semana un 0,26 bueno hombre robots que han perdido un 50% ¿vale? estos ya los han apagado ¿vale? te dan el código te dan el código te dan el código y tú lo puedes usar en tu cuenta si compras una licencia sí el facturbo es mítico sí yo con facturbo hice muchas virguerías en su día las permitan las permitan ¿vale? ¿cuál es el código si Isaías